que muestra el crecimiento institucional por periodos de tiempo para que ustedes puedan ir bien. Les voy a pedir a mis compañeros, porque yo traté de meterlo en una lámina, pero realmente no se podía ver. Entonces, si me hacen el favor y me ayudan a abrir eso, cuidado porque el Estado pesa. Sí, póngalo aquí al frente, no importa. No importa que me tapen mientras me logren escuchar. Todo esto que yo no pude incorporar en una lámina es la estructura de instituciones públicas de Costa Rica. Lástima que no me puedo levantar, yo creo que sí. No se puede. No hay un inalámbrico, ¿verdad? Bueno, si me prestan un inalámbrico me gustaría muchísimo. Si hay inalámbrico, no hay como preguntar. Esta es... Sí, pónganse aquí adelante y ya me van a dar un micrófono inalámbrico. Porque señores, vean, fue imposible que yo pudiera colocar esto en una diapositiva. Y no sé si me alcanzan el micrófono porque no veo. Pero igualmente voy a ir pasando la lámina para que ustedes puedan ver esa que tienen en pantalla. Y ya me voy a levantar porque quiero ver con ustedes algunas cositas. Aprovechando este momento importante. ¿Me hacen una seña cuando viene el inalámbrico? Ya va, ya va, ya va. ¿Puedo usar el primer micrófono? Sí, sí, sí. Apague. Tiene que apagar. Tiene que estar. Que es padre. O si no hacemos un receso. No, 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 no. A ver. Tome. Ya. Gracias. Sí, señor. Gracias y perdonen, pero es que vieran que este es un tema al que yo también le he dedicado años de estudio. Vean, esto que está aquí es el Estado costarricense en su modelo institucional. Quiero llamar la atención de aquella parte de allá. Don Luis Román, usted me puede hacer el favor y me toca donde está el Ministerio de Cultura y Juventud. Tóquelo. Tóquelo. ¿Qué dice abajo? ¿Cuántos órganos adscritos tiene? Catorce. Catorce. Don Eliezer y señores diputados y diputadas. Tuvimos que poner entre paréntesis catorce. Es decir, debajo de esa cajita, vuelva a tocar la cajita, don Luis. Debajo de esa cajita hay catorce cajitas más, que son también instituciones con personalidad jurídica propia. No pudimos meterlas porque no cabía. No encontramos un ploteo que me pudiera imprimir. Pero debajo de todas aquellas que son los ministerios, hay otro montón de instituciones hacia abajo. Esto yo lo traje acá porque a mí me parece importantísimo que ustedes no solo conozcan esta realidad, que ha sido creada por ley en su mayoría, es decir, por sus antecesores, y la cual responde a una coyuntura país específica, que ahora es muy propio que ustedes revisen con toda acuciosidad si este modelo de instituciones creado por el legislador en su mayoría responde a las necesidades actuales de hoy. ¿De quién? De los costarriceros. ¿Por qué? Por una situación que también es súper importante que ustedes conozcan y saben. Los funcionarios públicos nos regimos por el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos hacer solamente lo que la ley nos manda a hacer. Pero si nuestra ley es la de la CONCUR, del año 53, que da ahí las funciones que esa institución tiene que hacer, ¿cómo pretendemos responder en tiempo y forma a las necesidades de los costarricenses con leyes que ya están completamente desfasadas de la realidad de necesidades de bienes y servicios de la gente? ¿Y cómo queremos nosotros que nuestras instituciones respondan con calidad, eficiencia y oportunidad a las demandas ciudadanas si la ley que le dice lo único que puede hacer está completamente desfasada? Entonces, perdónenme la venencia de este llamado, pero yo quise que ustedes pudieran observar. Y no solamente el Poder Ejecutivo tiene problemas con los desconcentrados, que son los que no hubo manera ni de imprimir en esta lona, por la cantidad. También vean ustedes este bloque de aquí del centro, este bloque del centro de la Administración Descentralizada Institucional. Y jurídicamente hablando, los que son abogados, cuando empiecen a repasar esto, ustedes van a decir, Dios mío, ¿pero qué es esto? Porque algunos, por ejemplo, señor presidente, señores diputados y diputadas, a algunos le crearon una jerarquía hasta tripartita. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos instituciones en este bloque del centro que tienen junta directiva, un ministro, un director ejecutivo y un gerente. Y dígame usted, ¿quién manda ahí? ¿Quién tiene la responsabilidad ahí? Eso hay que revisarlo con un cuidado, con un detalle, porque el gran perdedor de esto son los costalicenses. No sólo tenemos pérdidas económicas en incapacidad de toma de decisiones, sino que tenemos enormes pérdidas de valor público. ¿Y qué es el valor público? El valor público es la capacidad de las instituciones públicas de generar bienestar. Si nosotros hoy, aquí, hiciéramos un estudio técnico para ver cuál es el bienestar medible, cuantificable, que este conglomerado de instituciones genera a la ciudadanía, yo con toda la vergüenza del mundo, tras años de estudio, tendría que ponerle un signo de pregunta. Porque hay instituciones que hacen un montón de tareas porque la ley las manda a hacerlo, pero que de pronto, si deja de hacerlas, no pasa absolutamente nada. Bueno, voy a pedirles, por favor, que cierren. Esta parte de acá es la administración central, perdón, descentralizada territorial. Estos son los cantones. Ahí me estoy yo, de ahí. ¿Cómo lo digo para que no suene feo? Ahí estoy haciendo un lobby importantísimo con el proyecto de ley de inversiones públicas, por ejemplo, para poder ayudar a las municipalidades a gestionar sus proyectos de inversión. Y miren, no es que yo quiera tener un supermideplan, es que a mí me da, de verdad, a uno con costarricense le duele ver que no hay aplicación homogénea de metodologías, de lineamientos, de prefactibilidad básica en gestión de inversiones públicas, por ejemplo, porque nuestro ámbito de cobertura coija solo al Poder Ejecutivo, que es un pedacito, un tercio del gasto público cobijamos, un 40% de la inversión pública solamente para que tengan una referencia. Bueno, cerremos esto, por favor. Yo, igual está a su disposición, yo haré un esfuerzo mayor por encontrar otro lado donde pueda imprimirle los órganos desconcentrados a los ministerios, porque no cabe, no encontré dónde, para que más o menos puedan ustedes, señores diputados y diputadas, dimensionar lo que puede significar darle direccionamiento político que manda la Constitución a ese conglomerado de instituciones, lo que puede significar articular política pública en un conglomerado y en un diseño institucional como el que acabamos de ver. Voy a devolverle el micrófono aquí a don Pilar para irme a mi sitio. Muchas gracias. 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 Gracias.